Y así ha sido siempre, la verdad que se lo he dicho a ustedes que nosotros siempre vamos a estar con el profesor y como también ha dicho el profesor, el profesor llega hasta un punto. Ya en el campo los jugadores también somos responsables de muchas de las cosas que pasan en el accionar de juego. Entonces, mucha de la situación que ha pasado en el momento, o que está pasando ahora en la selección, es por nosotros los jugadores, que tenemos que responder a esa confianza que nos ha dado el entrenador para estar llamados a la selección y hablo de los 23 jugadores. Nosotros tenemos que respaldar esas palabras o esa confianza que nos da en el campo y ahí es donde nosotros somos los principales responsables, porque yo se lo digo a él siempre en confianza, el entrenador llega hasta cierto punto, ya luego nosotros en la cancha tenemos que tomar decisiones. Probablemente no hemos tomado las mejores decisiones por algo, no hemos tenido los mejores resultados en la cancha, pero el fútbol, ojalá que mañana sea el día que todos andemos lúcidos, que todo nos salga bien, perdón, y podamos darle con hechos y acciones ese respaldo que hemos dicho siempre a la prensa. Yoel, Roberto Canario de Canario Networks, ¿qué tan comprometidos están ustedes? Está costando el recambio, que ya se fueron jugadores que un tiempo fueron los que ayudaron a esta selección, ser una selección competitiva hoy en Centroamérica. Vemos que Costa Rica está a un paso de quedar fuera y hacer historia, frente a una selección de Martínica que está a un paso, con un empate estaría en la siguiente ronda y ustedes quedarían fuera. Estamos a dos pasos, de irnos o quedarnos, dependerá mañana de nosotros cuál paso iremos a dar. Pero aparte de eso yo creo que nosotros tenemos que ver lo que estamos haciendo, mejorar, claro, pero también lo que me deja tranquilo es ver que en la selección hay muchísimos jugadores nuevos, que la media de edad es de 24 años, que claro, nosotros no nos gusta perder, eso es lo principal, pero también perdiendo se aprenden muchísimas cosas y está bueno que nos pasen muchísimas cosas de las que nos pasa para mejorar, porque al final el camino del fútbol es muy largo y se va a perder muchísimas más veces de las que se gana, y eso estoy 100% claro, ya sean fútbol, básquet, tenis, lo que sea, se pierde más de las que se gana. Y en las derrotas es donde usted saca ese carácter y saca esa parte, si quiere mejorar o se quiere quedar en la derrota. Entonces yo creo que para todos esos jugadores jóvenes es un momento complicado, pero ahí cada uno va a sacar su talento, va a sacar su compromiso consigo mismo para mejorar, y bueno, esperemos que el mañana sea un mejor mañana para Costa Rica, donde podamos tener esa selección que gane, que guste, que juegue bien, que la afición esté contenta, pero por ahora pues tenemos que ponernos el traje de obreros y trabajar, porque realmente los resultados no nos están acompañando y es mucho por culpa nuestra. Por acá, ¿qué tal? Don Luis Fernando, yo a él, Camilo Hernández para Teletica Radio. Don Luis Fernando, hace dos años más o menos cuando usted llegó, usted había mencionado que Costa Rica era para usted el país más educado de Latinoamérica. Con todo esto, ¿qué ha pasado últimamente? Lo que dicen exjugadores, presidentes de equipos, ni qué decir la cantidad de comentarios que se ven y que se dice de la afición puntualmente contra usted. ¿Ha cambiado su concepto de eso, de esa situación? ¿Y qué tan complicado es para usted personalmente trabajar con eso? Si hay un lugar donde quisiera vivir toda la vida, sería Costa Rica, por todo lo que me han dado los ticos en dos años. Buenas tardes para el profe y para Joel. Para Joel la consulta, Daniel Murillo de Repretel. Joel, ¿cómo recibís la situación de que a la desesperada a veces tenemos que utilizar a Kendall como delantero? Y ustedes en zona ofensiva evidentemente trabajan casi que los 90 minutos por eso, y hay muchos aficionados, que inclusive lo ponen en redes, que mejor jugar con Kendall de delantero, lo cual es evidentemente un arma que se ha utilizado, pero no es lo más adecuado siendo él de condiciones defensivas. ¿Cómo en ofensiva usted, que es uno de los líderes ahí en la parte delantera, cómo reciben eso y esa opción de tenerlo a la par de compañero durante el inicio del partido? Pregunta con respeto a… ¿Por qué no es adecuado? Digo, porque no juega delantero, o a vos te parece bien que esté al lado tuyo. ¿Cuánto gol le lleva a Kendall? No, no, pregunto. ¿Lo ves bien ahí? Si nos va a exportar y nos va a dar goles, yo creo que Kendall es un jugador que mete muchísimos goles, también defiende muy bien. Si en algún momento del partido necesitamos un gol, si tenemos a un jugador de metro 96 que va muy bien, que sabe meter goles, es un recurso. Yo no lo veo mal, igual yo no decido, decido el profesor, pero es un recurso que en el equipo donde está le ha dado casi que la mitad del título por toda la cantidad de goles que hace. Entonces, no porque sea una selección, ah, no, se ve feo. Pero para mí es un recurso, que de inicio ya dependerá el entrenador. De final, eso, le cuento algo, contra Martinica, este, íbamos 1-0, creo que al minuto 89. Yo le dije, Kendall, ¿qué hice aquí? Porque necesitamos ganar, no quedaba otro. No, que no, yo estoy diciendo que se quede aquí. El profesor no ha dicho nada. Y el gol del 2-1 es por gol de Kendall. O sea, prácticamente el cabecea, pega en el poste y llega a Tony y la mete. Son decisiones, puede salir bien o puede salir mal, pero hay momentos en los que se tiene que tirar todo. Y mañana es un partido donde tenemos que ganar o ganar. Profesor, por acá. Buenas tardes, profesor. Yo, el Diego Armando Medina, de TUDN Televisa Univisión. Profesor, ¿qué opinión ha tenido del siguiente rival que podrían enfrentar? Yo sé que están concentrados en mañana, pero, por ejemplo, de México. ¿Qué opinión tiene de México que muy probablemente sea su rival y que usted conoce muy bien y se lo podría topar en cuartos? Me perdona, pero no puedo hablar sobre México ahora. Me tengo que preocupar solamente por lo que es el próximo equipo, Martínica. Lógicamente tengo el conocimiento cabal de lo que es México, pero en este momento ni siquiera cabe esa pregunta. Con todo y, por favor, me perdono, porque me parece que no es. Hoy es solamente pensar en Martínica. Voy a dejar la title.